Bueno, pues Papito querido llegó a la ciudad de Monclova y nos encontramos en compañía de la guapísima Eileen Mujica. ¿Cómo estás? Muy contenta, muy contenta después de esta función maravillosa con este público tan lindo de Monclova. Es nuestra tercera plaza y de verdad que estamos empezando con el pie derecho. Fascinada, ya pudieron verlo, me divierto muchísimo en el escenario y contenta por llegar a Monclova una vez más. Excelente, una vez más. La otra ocasión también tuvimos la oportunidad de entrevistarte y ahora con Papito querido y con esto, bueno, pues la gente está volviendo a los teatros después de la pandemia. Así es, todo el público está regresando, gracias a Dios, porque el teatro no se puede morir. De verdad que somos afortunados de ver otra vez el teatro vivo. Yo vengo del teatro, soy una mujer que apoyo el teatro 100% porque yo crecí del teatro y entonces me da mucha satisfacción ver que las personas vienen algunas con tapabocas, otras saben que ya como que está ya un poco levantada la ley de usarlo obligatoriamente, pero sabemos que si vienen a divertirse no les va a pasar nada. Aileen, ¿cuál es la diferencia del teatro en tu experiencia antes de pandemia y ahora después de pandemia? Pues la gente quiere ya otra vez volver a divertirse, volver a reírse, volver a tener una vida normal. Fueron muchos años de estar encerrados, de estar con muchas pérdidas, muchas personas queridas se nos fueron, muchas amistades, muchos familiares. Entonces yo creo que ahora venimos con más conciencia de que es rico divertirse, de que es rico reírse y con muchas ganas de salir del encierro. Entonces yo creo que ahora viene el público con muchas más ganas que antes. Excelente. Para finalizar, Aileen, aparte de papito querido, Aileen Mujica, ¿qué está haciendo? Bueno, ahora el 20 de octubre se estrena Secretos de Villanas en una plataforma de streaming. Este 20 de octubre por Canela TV, es una aplicación que se baja totalmente gratis en Latinoamérica y Estados Unidos. Tiene un elenco maravilloso, Gaby Spanik, Sabine Mosíes, Cintia Clitbo, Sara Mintz, Geraldine Bazán y yo. Nos vamos a Cabo San Lucas y entonces se reúnen las villanas y salen muchas revelaciones y muchos secretos. Excelente, te ves guapísima. Quisiera que nos digas también, Aileen, ¿quién te arregló aquí en la ciudad de Monclo? Danay, Danay me arregló, preciosa, tan linda. Y bueno, Gaby también, que las quiero muchísimo. Siento que las conozco de toda la vida, muy talentosas y muy afortunadas yo de tenerlas. Ahora, Papito, querido con Víctor González, ¿cómo estás? Bienvenido a Monclova. Muy emocionado de estar aquí en Monclova. La gente en la primera función estuvo súper divertida y no es para menos porque es una gran obra de teatro, una comedia increíble. Si la vieron en la primera función se habrán dado cuenta de las actuaciones de todos mis compañeros que están magistrales, Humberto Zurita, Luis Gatica, Elín Mujica y Bonzurita. Yo me divierto mucho de hacer mi trabajo y me gusta, pero también de trabajar con ellos, de verlos, de recibir todas esas lecciones de todo, de verlos en escena, es increíble. Me la paso muy bien, se me va el tiempo, se me olvida todo, como que entro en una cápsula de fantasía y me fascina. Excelente. Víctor, ahorita platicaba también con Aileen Mujica y hablábamos en cuanto a la reactivación del teatro después de la pandemia. ¿Qué nos dices tú con relación a...? Pues increíble que ya se estén dando estos espectáculos aquí en la provincia. Yo soy de Querétaro y también va pasando lo mismo, como que estamos en la reapertura y nos tocó justamente llegar en el momento con esta comedia. Pues estamos felices de que ya todos, porque también me incluyo entre toda la gente que ya estamos reactivando todas las actividades, ya sin tapabocas, creo que es algo que todo el mundo lo vivimos, todo lo sufrimos y todo lo vamos a salir adelante y aquí está la muestra. No ha pasado al 100%, pero aquí está la muestra y ya nos podemos dar el lujo de salir a eventos públicos, a ver una buena obra de teatro, a compartir con la familia, a ver un evento familiar y a divertirnos, a olvidarnos un poco de lo que fue la pandemia, de lo que pasa en el mundo, de la televisión, de las noticias, entonces ahora es momento de volver a la vida. ¿Qué estás haciendo aparte de Papito Querétaro? Terminé una serie que se llama El Conde hace dos semanas y ahorita de lleno, de lleno, de lleno Papito Querido, que nos viene una gira muy larga y parece que muy exitosa. ¿A dónde van después de Monclova? Mañana, el martes estaremos en Monterrey, luego estamos en Puebla, Faltaguas Calientes, Zacatecas, vamos a Ciudad Acuña, vamos a Piedras Negras, en este primer bloqueo, vamos a retomar todo el resto de la República, vamos a ir a Estados Unidos, se viene bien, se viene bien. Con Luis Gatica, Papito Querido, en la ciudad de Monclova, Luis, bienvenido. Muchas gracias, muy felices, muy contentos de estar aquí y de poder traer un poquito de teatro, de comedia, de risas, de felicidad y de un buen rato aquí a Monclova. Yo creo que aún mucho de teatro y lo digo de esta manera, Luis, porque bueno, pues después de la pandemia, pues toda la gente queremos todo lo que vivíamos antes de ello. Estoy totalmente de acuerdo y creo que no habían recibido todavía teatro, ¿verdad? Por acá, o si. De esta manera, ¿no? Entonces, sí, estamos muy contentos de estar por acá, ya venimos de Torreón, venimos de Durango, agotados de entradas y agotados de cansancio, pero aquí estamos. Pero aquí estamos. Luis, estaba anunciado el señor Otocirgo, obviamente, un actor igual que tú, de importante, ¿qué te deja lo que estás viviendo a través de Papito Querido? Mira, yo te voy a decir algo, en relación a Otocirgo, para mí Otocirgo es alguien muy querido, es alguien muy cercano, nuestras familias siempre han estado muy cercanas y bueno, él no sé por qué razón no pudo hacer la obra. Y a mí, cuando me hablaron y me la ofrecieron, yo acepté con muchísimo gusto y volver a ver a Humberto después de tantos años de que no nos juntábamos, ha sido muy gozoso, además, dirigiendo él y demás, y con Víctor, que ya lo conocía, ya habíamos trabajado en Los Ricos También Lloran, entonces, y Aileen, que la conozco desde que llegó a México, entonces, ¿qué te he podido decir? A la única que no conocía era a Ivonne, pero es chica fantástica, cara. Excelente, ¿qué estás haciendo ahorita, aparte de Papito Querido? Pues estoy haciendo una novela que se llama Mi Secreto, y que, por cierto, le está yendo súper bien, está a las cuatro y media de la tarde, en el Canal de las Estrellas, estoy muy contento, la verdad que me está yendo muy bien, no le puedo pedir más a la vida, bueno, sí, más trabajo, más trabajo. Bueno, y ahora con Ivonne Zurita, obviamente, guapísima, y en Papito Querido, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá en Monclova con Papito Querido. Excelente, ya te vimos en escena, de hecho, estamos viendo escenas precisamente de Papito Querido y compartes bastante intensidad con Víctor Gonzalo. Sí, 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 de todo un poco, ¿no? Lo que las parejas comúnmente, por lo que comúnmente pasan, o sea, esta cosa del amor y luego las peleas y todo eso. Excelente, ¿cómo podrías resumir en una frase, Papito Querido? Es la historia de amor de un padre con su hija y todo lo que hace por ella. Excelente, bueno, vemos la transformación de Humberto Zurita de hombre a mujer y es precisamente lo que mencionas tú, el amor de padre o madre nos lleva a hacer ese tipo de cosas. Sí, por supuesto, cosas que ni te imaginas jamás, ¿no? Es lo que pasa cuando amas tanto a alguien como a tus hijos. Excelente, ¿qué te pareció el público de Monclova? Increíble, de verdad, justo estábamos comentando que son, o sea, como que comparten mucho y eso es súper bonito para nosotros porque lo sentimos más cerca, así que muy padre, muchas gracias por recibirnos también acá en Monclova. Vienen de Torreón. Venimos de Torreón, sí, así es. Un saludo a toda la gente de Monclova. Les mando un saludo muy muy grande a toda la gente de Monclova y muchísimas gracias por venir a ver, papito querido.